Se viene al relato Daniel Acosta Del Santos, increíble el blooper Que le cuesta el tanto al Juárez, marca el Santos Pero que podemos decir Este partido será épico para el golero que no podrá dormir esta noche El golero Enrique Palos, como deja pasar ese balón Como permite pasar ese balón después de esa devolución Increíble el error, increíble a lo Agustín Orión Lo recordamos también a lo Agustín Orión Un blooper tremendo del golero Palos Y el Santos en 3 minutos, está ganando con un autogol Y un error de Enrique Palos 1 para el Santos, 0 para el Juárez en el Corona Gol del Santos al minuto 2.48 Santos, 1-0 para Juárez Y lo comenta en la cancha después del Podemos El señor Estefano Doña Increíble, y mira que cuando el partido recién estaba arrancando motores Este terrible error de Palos Y ya pone condicionante a su equipo Que como tú decías, estaba comenzando bien Con mucha intensidad No nos imaginábamos un blooper Y mira que hablábamos que solamente en el fútbol ecuatoriano Pasan estos bloopers con el arquero Bueno, también sucede en México señores 1-0 se pone adelante el Santos Un partido que comienza con una gran sorpresa Así es Estefano, queridos amigos que están pendientes de esta transmisión Pues este gol es directo para las páginas de Out of Context Como tenemos también De seguro la vamos a tener Qué horror podríamos decir Del arquero Palos Que se le va por debajo de No puede patear, se le va al aire Y de esta manera pues ingresa este primer gol Santiago Muñoz, el número 92 del Santos Es quien anota a los dos minutos de juego Gana 1-0 el equipo local Y de seguro ya han de estar estas páginas buscando esta acción